Cementerios no abrirán este año. Como parte de las medidas de prevención por el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y COPRECOVID definieron que el 71 de octubre, 1 y 2 de noviembre, todos los cementerios públicos y privados del país deben permanecer cerrados para evitar aglomeraciones y la expansión del coronavirus. Socorro por el socorro. El nuevo proyecto que se requiere construir en este pequeño pulmón de zona 16 ha provocado reacciones adversas, ya que el socorro es un importante sitio ecológico de Guatemala, con más de 247 especies de vertebrados, además de la flora que existe en el lugar. En los últimos días se han presentado campañas de firmas en contra del proyecto, denuncias y manifestaciones. Un año ha pasado sin que los nuevos magistrados asuman en la Corte Suprema de Justicia. El 12 de octubre del 2019, los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones tuvieron que haber asumido sus cargos. Sin embargo, por atrasos de amparos, decisiones, retrocesos e impugnaciones, no se había podido definir la lista de las personas que podrían optar a los cargos. Pero ahora la decisión está a cargo del Congreso de la República. Los legisladores en más de 10 ocasiones han agendado la elección, pero esta aún no avanza. Varios países europeos vuelven al confinamiento, esto ante el nuevo avance del coronavirus en el viejo continente. Las cifras alcanzan los 100.000 nuevos casos diarios. Países como España, Francia, Polonia, Italia y República Checa dijeron que iban a incrementar las medidas para prevenir que la segunda ola del coronavirus sea peor. BTS, la nueva apuesta en la bolsa de valores en Corea. Los 100 integrantes de la banda K-Pop BTS son ahora 17 millones de euros más ricos. Gracias a los resultados de la oferta pública del Big Hit, la fortuna supera los 2.300 millones de euros. La oferta de apertura se fijó en 100 euros, pero duplicó las expectativas y alcanzó los 200 euros por acción. Lo más curioso es que los inversores en la bolsa fueron los simpatizantes de la popular banda.